En sesión extraordinaria del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, se aprobó el acuerdo para la aprobación de las bases de la convocatoria para la elección de concejales en el Ayuntamiento de Santiago, Choapa. En entrevista, el consejero electoral y presidente de la Comisión de Sistemas Normativos Internos, Víctor Leonel Juan Martínez, señaló que el 14 de mayo de 2011, debido a problemas electorales, fueron asesinadas 10 personas, por lo cual no había las condiciones para efectuar las elecciones, pero por mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto tiene hasta el 31 de octubre para realizar el referéndum y el Gobierno del Estado debe crear las condiciones necesarias. También es cierto que se han realizado esfuerzos por parte del Instituto Estatal Electoral y que desde hace poco más de un año, desde el mes de junio del año pasado, se constituyó la Comisión para la Reconciliación entre las comunidades de Santiago, Choapa, en la cual están presentes tanto el Instituto Electoral como el Ejecutivo del Estado, así como el Congreso del Estado. Víctor Leonel Juan detalló que de los 418 municipios que se rigen por usos y costumbres, 163 ya realizaron las elecciones, de los cuales 74 han sido validadas por el Consejo General del YEPCO. Hay un número importante de municipios que estamos atendiendo, yo no los podría calificar de focos rojos en tanto están en un proceso de mediación metidos, por supuesto hay algunos que son más complejos que otros, eso es cierto. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.